El pasado no es algo tan fácil de olvidar y a veces lastima muchos de acordar cómo las cosas tuvieron que acontecer. El pasado. Existen cosas que nosotros no podemos explicar, pero mi pasado es algo que yo no consigo entesar. La verdad es que he vivido tantas cosas que muchas veces no es tan fácil dejar para atrás. No, no lo es. A veces me desespera, me pongo afligido, me pongo triste y muchos y otros días, sabes, mi corazón se siente mal. Hay días que no sé cómo explicar las cosas. Hay días que no sé en cómo pudiera, sabes, vencer las situaciones que estoy enfrentando. Yo no puedo. Las cosas no son tan fáciles, pero necesitamos a veces tratar de olvidarlos. Hoy día quiero desahogar contigo. Esta es mi historia. Mi nombre es Israel y gracias por leer mi historia. Pastor Moisés Desde muy pequeño he venido a vivir a Brasil. Yo me acuerdo que ha debido ser en 1996. Yo era chango. Papá y mamá se mudaron para acá porque debían a mucha gente en Cochabamba. Ellos acabaron perdiendo mucho dinero. Mis papás trabajaban con sopas, tejidos y vendían en toda Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Un día fueron estafados por alguien que les vendía mercadoría. Y bueno pues, fueron miles de dineros que se fueron al agua. Papá no sabía qué hacer. Mamá no sabía qué hacer. La única salida era tal vez irse de Cochabamba. Ellos no estaban bien porque de alguna forma tenían cierto miedo y no conseguían recaudar el valor que conseguían para poder pagar sus deudas. Entonces, aconteció que las personas que estaban tan inconformadas con la deuda que papá y mamá tenían que comenzaron a, ¿cómo puedo decirle? Comenzaron a amenazar a mi papá y a mi mamá. Yo tenía cinco años y me recuerdo todavía. En la casa comenzaron a asojar piedras, muchas piedras. Y piedras grandes comenzaron a asojar, ¿sabes? Ellos estaban molestos pidiendo que de alguna manera le devuelvan su dinero. La gente estaba cierta en lo que quería. Solo que papá y mamá no tenían de dónde devolver aquel dinero. Ellos estaban tristes. Ellos estaban decepcionados. Y por esa razón decidieron venirse acá. Sí. A São Paulo, Brasil. Cuando llegaron acá, papá y mamá vendieron todas sus cosas que tenían en coche, incluso su casa. Ellos tenían una casa allá. Lo acabaron vendiendo porque ellos no sabían qué hacer. Entonces, ese dinero de la casa que lo vendieron muy barato, sirvió para su capital de acá. Papá decía, voy a ir a Brasil, voy a juntar dinero y con ese dinero que consiga, yo voy a pagar a las personas que estoy debiendo. Papá tenía su lista de deudores, o sea, de personas que él debía. Papá tenía su lista. Papá entonces dijo, bueno, voy a ir allá y voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Agasó a mamá, agasó a mí, que era el hijo único. Y nos hemos venido aquí a São Paulo. Bueno, papá llegó acá y la primera cosa que papá ha hecho fue, a través de un amigo llamado Juan Carlos, papá montó su primer taller aquí en São Paulo, Brasil. Bueno, papá montó un taller porque era lo que todos hacían aquí en el año de 1996. Sabes, era realmente mucho trabajo. Y bueno, pues, papá compró muchas máquinas, montó un taller, solo que había un problema. Papá no conseguía lucrar. Papá gastó servicio, mucho servicio, mas el dinero no alcanzaba. Papá decía, caramba, trabajo, 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 y el dinero no me alcanza, sabes, el dinero no me está alcanzando. Se pagaba a los funcionarios y al final no sobraba casi para nosotros. Es lo que papá decía. Caramba, yo compro máquinas, compras todo, pagas funcionarios, pagas comida y al final no te sobra nada. No te sobra nada. Es una cosa así de problemas, ¿no? Una situación muy complicada, ¿no? O sea, no da. Papá quedó muy molesto y quedó muy inconformado también. Bueno, entonces fue por eso que papá ha dicho lo siguiente. No da. Eso de aquí no va a dar mucho tiempo. Durante, prácticamente, desde 1996 hasta 2002, papá quedó con el taller de costura. Y cuando él vio que no daba cierto, él decidió desistir. ¿Sabes qué? Están hablando de ir a vender en la madrugada. La febrilla de la madrugada comenzó después del año 2000. Aquellas personas que trabajaron en esa época se deben recordar. 2000, 2001 fue el año que comenzó la febrilla de madrugada. Mi papá fue una de las primeras personas a comenzar a vender allá. Gracias a un amigo que le ha dicho, mira, allá lo colocas en el suelo y se vende. Todo se vende. Está fácil, ¿eh? ¿Por qué no vamos a trabajar allá? Vente, hermano, nos podemos acompañar. En el comienzo, papá no quería. Pau, yo soy oficinista, voy a ir allá a la ferinha. Vender en el suelito como cameló. ¿Cómo es eso? Hermano, no importa cómo, pero da dinero. Entendí una cosa. El coreano no tiene taller. El coreano vende sopa. ¿Por qué? Porque lo que da dinero es la venda, no el taller. Coreano no tiene taller. Taller no va a dar mucho dinero como la venda de sopa. Venda de sopa da dinero. Vamos a vender sopa. Vamos a tener nuestra tienda como los coreanos. Esa era la palabra de su amigo de mi papá, ese Juan Carlos. Juan Carlos era una persona muy amiga de mi papá. Él siempre se preocupaba con mi papá. Siempre le daba dicas. Esto hacé, aquello hacé allí. Papá siempre le seguía a él. Papá comentó con mamá. Amor, este, ¿qué hacemos? Mira, mi amigo dice que está una buena vender allá en la feriña. Dice que es una buena opción. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos o no? Ah, yo... Yo no sé, cariño. Yo tengo un cierto miedo, ¿sabes? ¿Miedo de qué? Ah, miedo que tal vez... Miedo que tal vez no dé cierto. ¿Y si perdemos todo? Si perdemos. Por lo menos hemos intentado. Vamos, amor. Nosotros vamos a conseguir. ¿Por qué no vamos? Por favor, cariño. Por favor, amor, vamos. Vamos, fue tanta la insistencia de papá y mamá, que mamá aceptó. Papá vendió algunas máquinas que tenía para comprar tejido y así comenzar a tener las primeras vendas de sopa. No necesito contar lo que pasó después. Todo dio cierto. Papá creció muy rápido. Y fue con la feirinha de la madrugada que papá compró y tiene las casas que tiene hoy día. Mi papá, económicamente, es una persona muy bien parada, ¿sabes? Los primeros feirineros que supieron aprovechar ganaron mucho dinero. No sé cómo será hoy día porque papá ya no trabaja más en la feirinha. Papá comenzó a trabajar en otras áreas ahora, aplicando, haciendo inversiones en otras cosas. Ya con otro tipo de gente también. Ya no más en la área téstil, porque decía que era muy sacrificoso. Pero en la época fue lo que le ha dado estabilidad a mi papá. ¿Sabes? Ellos comenzaron a ganar mucho dinero. Comenzaron a ganar mucha plata. Y era tanto dinero que a veces no sabíamos cómo poder administrar. Yo me acuerdo que papá, él no sabía cómo administrar su dinero. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a comprar? ¿Y mercadoría? ¿Y no sé qué cosa? Bueno, fue emocionante. La vida que teníamos ahora estaba comenzando a cambiar. Solo que ahí comenzó el deslice. Sí. Bueno, papá y mamá peleaban mucho. Cada día yo escuchaba muchos problemas entre los dos. Mamá les reclamaba a papá. Mamá les señía a papá. ¿Y qué por qué estás llegando así? ¿Y qué por qué estás tomando? ¿Y por qué estás yendo allá? ¿Y por qué estás haciendo eso? Incluso, sabes, mamá, no sé, mamá comenzó a reclamar mucho con él. Yo no entendía por qué las peleas, las discusiones, incluso muchas veces yo le decía a mamá, mami, muchos reclamas con el papá. Dejale al papá a veces mucho le estás presionando. No es bueno que le estés reclamando de esa manera. Eso no es interesante, mami. Eso no es bueno para ti. Y tampoco es bueno para el papá. Pero mamá, ella no paraba de reclamarle. Yo no entendía por qué había días que mi papá y mi mamá no se hablaban. Ya no veía, sabes, aquella unidad que ellos tenían antes. Ellos ya no eran así. Ellos ya no eran así. Papá y mamá no se entendían. Hasta que un día yo me di cuenta que mamá, ella estaba durmiendo separado, sabes. Estaba durmiendo separado. Ya no quería dormir junto con el papá. Y papá también comenzó a dormir en la sala, sabes. No era fácil. Papá comenzó a dormir aparte. Papá comenzó a dormir, sabes. En el otro lado. Y las cosas ya no funcionaban bien. Ya no estaban bien las cosas. Las cosas ya no estaban andando bien. Yo veía que papá ya no era más el mismo. Papá, está todo bien contigo. Está, solo que yo estoy un poquito mal. Estoy un poco, este, sabes. No es nada, ya. Dejalo. No sé, papá estaba muy mal. Papá estaba muy mal. Papá no estaba bien. Yo notaba que el papá no era más el mismo. ¿Qué tienes, papá? No es nada. Yo no tengo nada. También este... No era fácil. Hasta que el peor día de mi vida llegó. Mamá vino a hablar conmigo. ¿Puedo charlar contigo un ratito? Claro, May. ¿Qué aconteció? Al día siguiente, mamá cumplió lo que ha dicho. Y he hablado con tu hijo y decidí separarme de vos. ¿Por qué? ¿Cómo así? Yo no quiero más estar contigo. Y yo ya estoy sabiendo lo que estás andando mal. Y yo no estoy andando mal. Ah, no. ¿Y qué son estas fotos? ¿Has colocado a alguien para que me siga? Ajá. Yo he contratado a alguien para que te sigas, sí. Ahora dime. 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 ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Mira, yo sinceramente. Ah, dime. Es que, es que yo... Es que, es que yo... Bueno. Bueno. Ah, 20, Marte. Ah, ves. Ah Y y yo no sé por qué me estás diciendo eso y yo no sé por qué me estás hablando todo eso mas yo no estoy andando mal yo ya sé que estás andando mal y estas son las fotos estas son las pruebas y yo me quiero separar de vos no quiero más estar contigo nunca más quiero estar contigo no fue fácil realmente no fue nada fácil fue un dolor de cabeza tan grande fue un dolor de cabeza tan triste haber visto aquello papá negándose mamá afrontándole mostrando fotos y desde ahí nuestra vida fue un caos bueno el caos fue grande y yo me voy a quedar con esta casa y con esta casa también yo me voy a quedar eeeh yo no este yo no yo no estoy aguantando ver todo eso yo 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 no estoy consiguiendo aguantar todo eso tal vez ustedes podían conversar con el papá para arreglar toda la situación porque sinceramente todo eso ya me está dejando mal que ustedes dos estén así que ustedes se separen no ellos comenzaron a desentenderse más ellos comenzaron a pelear más y comenzó cada vez peor una de las cosas que mamá por ejemplo ha encarado fue lo siguiente bueno yo me voy a quedar con nuestro hijo papá ha dicho bueno si quieres quedarte con él quédate yo no me voy a hacer lío de eso no era fácil las discusiones solo estaban peorando día a día hasta que el momento de la economía también comenzó a afectar papá comenzó a decir mira este vamos a hacer así ahora ya vamos a trabajar aparte vos te vendes yo me vendo nos vamos a partir los box así va a ser la cosa nuestros puestos nos vamos a partir yo no quiero más trabajar contigo en cuestión de tres meses papá y mamá se han separado definitivamente papá se fue de la casa yo me recuerdo ese día él me ha abrazado y me ha dicho yo voy a volver hijito no te sientas mal yo nunca te voy a dejar papito yo siempre voy a estar contigo siempre pero papi yo este yo no yo no sé sabes este yo no sé este yo no yo no quiero este no daba papá me dio un abrazo y me dijo hijo yo voy a volver y papá se fue bueno sabes que sentir falta de papá cada día sábado yo esperaba que él venga no fueron como yo pensaba pero realmente yo me quedé muy triste por no haberle visto más a él me quedé muy triste eso no fue lo peor después de aquellas dos semanas él vino a hablar conmigo y decirme hijo no he podido estar me vas a disculpar hijo es que sabes he tenido mucho ajetreo muchas cosas que hacer y pues no ha dado ya me vas a disculpar hijo pero hijo yo quiero decirte una cosa vamos a viajar ya te voy a llevar a pasear un chato a la playa vamos a ir no él él no vino él decía que iba a pasar y no pasaba él decía que iba a venir y no venía hasta que él llegó a decirme hijito quería llevarte a tomar un café podemos ir a tomar un café claro otro pai ese día yo no me olvido hijo pedíte que quieres comer quieres coxinha te gusta coxinha né pedíte una coxinha papito ya come papito por favor está todo bien papi no si este yo solo quería decirte una cosa ya sabes que tu mamá y yo nos hemos separado y yo sé que no fue fácil para vos yo sé hijito yo te entiendo papito yo quiero que vos entiendas que yo que yo sé que no fue fácil para vos no fue fácil la verdad es que sí después de un mes papá se casó es un dolor grande decir esto yo no quería que él haga eso más fue lo que él ha hecho esta historia continúa mañana mañana